Hola que tal amigos mi nombre es César Gómez y como siempre es un placer saludarles. El primero de enero se encuentra aquí. El proyecto de ley SB54 firmado por el gobernador de California entrará en vigor el primero de enero del 2018 e indica que autoridades locales no preguntarán sobre el estatus migratorios durante interrogaciones rutinarias. Además prohíbe que oficiales de la ley sean ordenados a actuar como agentes de inmigración. Sin embargo no prohíbe a autoridades federales como ICE a utilizar sus propios recursos para realizar su trabajo. El gobernador Brown señaló que son tiempos de incertidumbre para indocumentados que viven en temor y esta ley creará un balance en nuestra seguridad pública. Si te gustó este video anímate y comparte. No te olvides en suscribirte a nuestro canal de YouTube Esdras Gómez donde puedas encontrar todos los exámenes. Quiero darle un cordial saludo al señor Tomás Miguel y a Héctor Vicente. Gracias.